El técnico de la selección peruana de fútbol, Jorge Fosati, ya fue presentado, ya dio conferencia de prensa, ya habló con respecto a sus objetivos, también fue claro en señalar que él no hace milagros y que requiere del compromiso y la entrega total de todos sus jugadores. Pero ¿de qué jugadores hablamos? ¿Qué jugadores están en los planes de Jorge Fosati? Lo sabremos cuando haga la primera convocatoria, por ahora está en un proceso de evaluación, de observación. Pero además Fosati está dando diversas entrevistas a medios de comunicación que detentan los derechos de transmisión y que vienen obteniendo declaraciones del nuevo entrenador de la selección. Ya tendremos también probablemente en febrero la oportunidad de entrevistarlo y de formularle preguntas al entrenador uruguayo. Pero por ahora, dentro de lo que le han preguntado, está el tema de los jugadores que vienen del exterior y en particular el de Oliver Sone. Y acá aparentemente hay muchos que han tergiversado o distorsionado las respuestas que ha dado Fosati sobre el tema. Porque Fosati emitió conceptos sobre Oliver Sone, pero que él mismo dijo, no aplican solo a él, aplican a todos los jugadores que puedan ser eventualmente convocados. Dijo sobre Sone que tiene que observarlo, que ya lo ha visto en su club, que está al tanto de él y de todos los jugadores peruanos elegibles para la selección, que Oliver Sone todavía no ha podido jugar con la selección blanquirroja y por lo tanto no tiene con total certeza Fosati si puede jugar en la selección en la misma posición en la que juega en su club. Si en su club a veces juega como lateral por banda derecha, como volante por derecha, como interior, a veces por banda izquierda, y que en tanto y en cuanto no sepa con exactitud en qué posición juega en su club, se le hará más difícil saber en qué posición ubicarlo en la selección. Pero hay algo que debería quedar claro y que parece no lo está para Jorge Fosati. Oliver Sone tiene otro nivel de formación y de competencia que la mayoría de jugadores que actúan en Perú. Oliver Sone le puede servir a Fosati en su esquema de 3-5-2 como extremo por el sector derecho, como lateral volante de ida y vuelta, puede servirle por izquierda, puede servirle como marcador de punta o como volante interior como el propio Fosati ha dicho. Entonces, ¿no es incongruente que el propio técnico le reconoce polifuncionalidad al jugador y sin embargo pone en duda su eventual convocatoria? También ha dicho Fosati que a ningún jugador que convoca y que trae del extranjero le garantiza que va a jugar o que va a estar en la nómina final para un partido. Nadie se lo ha solicitado. Ningún técnico hace algo en sí. Ningún técnico le garantiza a un jugador convocado que va a ser titular. Entonces, eso nos parece estuvo de más. Lo que sí esperamos es que Fosati, conociendo ya el mercado peruano, se dé cuenta que un futbolista de primera división en Dinamarca, titular en su club constantemente, el mejor lateral derecho en su liga y que viene destacando, es imprescindible en la selección peruana por la falta de figuras y de jerarquía internacional que hay entre los jugadores que se van formando en nuestro país. Esperemos Fosati tome decisiones correctas. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.